Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Liliana García López, cumplí 50 años y soy paciente oncológica de cáncer de mama. Hoy quiero decirles que tener cáncer ya no es sinónimo de muerte. Afortunadamente hay avances clínicos que nos están beneficiando mucho. Quería empezar por eso, ¿por qué? Porque desgraciadamente la población de mujeres con cáncer de mama va en aumento. Por desgracia todos los días a esas salas de quimioterapia llega una mujer nueva a tomar su tratamiento. No es nada fácil tener esta enfermedad que tenemos, no es nada fácil, pero de nosotros depende llevárnoslas un poquito más sencillo. Yo fui diagnosticada hace un año, el 2 de agosto del 2021, y hasta el día de hoy llevo 20 quimioterapias de 22. Todavía estoy en tratamiento, me faltan dos quimioterapias. Efectivamente los tratamientos son duros, son pesados, pero estamos con toda la fe en Dios echándole todas las ganas del mundo. La familia debe unirse en estos casos y en el mío, pues específicamente así es. Quiero agradecer con todo mi amor, con todo mi cariño a mi pareja, porque sin él yo creo que no hubiera tomado la decisión de entrar en tratamiento. Quiero agradecer también al Hospital Juan Graham Casasuz, porque hasta ahorita no nos ha hecho falta absolutamente nada en cuestión de tratamientos para nosotras. Tenemos instituciones como Grupo Mucam que nos apoya, con los turbantes, con talleres, con cosas para hacernos sentir bonitas, para hacernos sentir especiales. Porque el estar mal no tiene nada que ver con que te veas mal, ¿no? Y las mujeres ya sabes, antes muerta que sencilla, ¿verdad? Por supuesto. Mi recomendación para todos ustedes es que se exploren, que se chequen, que se toquen, que se palpen, que si ven alguna coloración diferente en su seno, que si ven alguna secreción de su pezón, que si sienten la piel diferente, que si sienten la temperatura de su seno diferente, hay que correr por nuestra vida. ¿Por qué? Porque son las señales de que algo malo está invadiendo nuestro cuerpo. Es muy importante, nosotras conocemos nuestro cuerpo, nadie más. Un abrazo para todas las mujeres que están enfermas. Un abrazo solidario, un abrazo del alma, un abrazo de hermanas. Quiero volverles a decir que el cáncer a tiempo es curable. Por favor, chequense, por favor, explorense. Abracen la vida, abracen a su familia, porque es mejor abrazar a la familia que abrazarte sola teniendo que pedirle perdón a tu cuerpo por no haber escuchado cuando te hablo.